Ricardo Te amo Mira como me lo cacho Tome señora tome Que piu Que piu Que piu Que piu NONTR. Muchas gracias Si Tome Y El Es ¿Dónde está la cintura? Por ir viajando así... No, perdón, Sam. Te voy a indicar tu logo. No quiero. Nadie tiene el logo acá. Vamos a quitar todo, perdóname, Sam. ¿Qué es eso? No puede ser así. Pues en el stream ponemos todos los nombres, porque tienen tiempo para poner nombres. ¿Dónde está la cintura? ¿Dónde está la cintura? ¿Dónde está la cintura? ¿Cómo se hace ese celular dañado? Yo de pequeño me gustaba tener ese celular porque me sentía muy adulto. Me quisiera llamar a la cintura. Taaa la cintura. Ya, se ve cómo andé ¿no? Saluda, saluda. Mane, es que puta madre, sí, saludo Oye, puta madre, oye Este es genio, no sube este ¿Vos? Si Te necesito Yo te necesito Oye, un nieto Familia, escuchen, escuchen Le salí en el whatsapp No, 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 no Cómo te lo idea Un genio Domeo Oh, no, 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 no Debes, dén makers ya Llegamos Cómo 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 ¡Suscríbete! 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 y girar